más sabio. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ayer se estrenó Acércate a Rocío, con Rocío Sánchez Azuara. Fíjate que lo empecé a ver, pero me tuve que ir, así que no puedo dar mi opinión, por favor. Yo lo vi completito, me aventé a la hora y media de programa, se transmite de cinco a seis treinta en imagen televisión, y lo vi completito, fue un programa pues especial, obviamente, porque era el Día Internacional de la Mujer, y hablaban de casos donde las mujeres habían desaparecido, había mujeres que son también, o sus, las madres o las abuelas de estas personas, pidiendo, por supuesto, que las encuentren y pidiendo justicia, ¿no? Varias cosas que decir. Uno, voy a empezar por lo que no me gustó, no me gustó la escenografía. Ah, sí, la escenografía que vi como cinco minutitos, ahí que tenía. Sí. No me gustó, no me gustó para nada. Oscura, ¿no? Muy oscura, bueno, eso es otro punto, pero primero, la escenografía como tal, me parece que que no tiene un sello de Rocío. No le veo el sello Rocío por ningún lado, podría ser la escenografía de cualquier otro programa, y y en ese caso, la siento que la hicieron al vapor, ¿no? Va. La escenografía mal, la iluminación, tampoco me gustó, porque estaba muy mal iluminada, Rocío, es hermosa, es súper pérrima, o sea, yo la verdad siento que hay conductoras, por ejemplo, a Laura Bozzo, que sí la puedes poner ahí entre penumbras. En la oscuridad total. Igual, ajá, sí, 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 pero a Rocío, ponle toda la iluminación del mundo con esos ojos, ¿no? Con ese cuerpazo, porque además es una mujer que hace mucho ejercicio, este, este, preciosa Rocío. Entonces yo digo, ilumínala, ilumínenla. Que te den ganas de acercarte, porque así, pues, como que no, vean. Ajá. Ilumínenla, por favor. Eso fue otra cosa que no me gustó, la aparición, como metieron a Lola Cortés, no me gustó. La metieron como, como si fuera prácticamente Doña Lucha. Ok. O sea, se cuenta que ella está atrás bambalinas, y de repente, pues, entrale, entrale Lolita. Pasale y ahí se entró Lolita, y como que entré, o sea, lo vi poco orgánico, ¿me entiendes? O sea, lo vi muy forzado, como muy actuado, de voy a decir esto, pero me voy a atravesar. Obviamente ella era invitada, entonces, ¿por qué la tienes que meter como si no fuera invitada? Esa parte no me gustó. Oye, pero Lolita tiene unas historias muy padres, ¿qué platico ahí? Lamentablemente el tiempo no se lo dieron, no le dieron mucho tiempo. Bueno, pero ¿cómo? Entonces creo que ahí, por ejemplo, quedó pendiente una historia de abuso. Es que Lolita tiene historias. Claro. ¿No lo contó hoy cuando el concurso este de baile? Ajá. Deberían devolverle a invitar y sacarle toda esa historia. No habló de eso. Estaba ideal el tema por ser el día internacional. No lo habló. De que estaban hablando todos los programas, ¿no? No hubo tiempo. No, pues le debieron dar el tiempo. No lo calcularon bien, entonces, ella de lo que hablaba era del desempleo, ¿no? Sí le preguntó de que se había vivido como como algo relacionado con esto, pero no, no ahundó más. Entonces, bueno, eso. Eso fue lo que no me gustó. ¿Qué sí me gustó? La conducción de Rocío. Bueno, pero es que Rocío es una maestra donde se ponga, ¿no? Es que llega con una naturalidad como si lo hubiera hecho ayer, como si lo llevara haciendo tres meses, tres años. ¿Sí me entiendes? O sea, lo hace tan natural, es, es, el género lo domina completamente. Es una mujer con cultura general, porque sabe cómo están las leyes mexicanas, cómo está, o sea, tiene una cultura amplia, ¿eh? Se nota que lee de todo. Está leída. Está leída, está leída. Y luego, por ejemplo, se nota esta cuestión del coach, de coach de vida, que también está certificada, porque tiene una empatía, porque sabe con qué palabras hablar, nunca incomoda al que está enfrente. Eso, eso es padre. Me gustó como presentó el primer caso que fue de lo poquito que vi. Les digo que me tuve que salir desafortunadamente y como no queda grabado, pues ya no lo vi. Sí. ¿Cómo presenta una mochila, no? Esta mochila para algunos significará libros, escuela, ta, 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 para esta persona significa la desaparición de su hija, que es lo último. Lo último que encontraron. Exacto. Entonces ya te quedas, ah, caray, esto va en serio. Eso está padre. Porque empezó muy light, sonrisas, jajaja, jijiji. Pero aparte sabe el énfasis en cada punto. Cómo le da la vuelta de tuerca. Sí. Al programa, en ese momento ya te quedas ahí viéndolo. Sabe sonreír cuando tiene que sonreír, sabe ponerse seria cuando se tiene que poner seria. Es decir, es una maestra en la conducción de un talk show. Ella es una maestra. Hay mucho que aprender en ese sentido quien quiera hacer ese tipo de formatos. O sea, entonces eso es lo que a mí me parece muy valioso. Sobre todo tienes a una conductora muy valiosa que tiene contenido y voy con el contenido. Otra cosa que le aplaudo al programa casos reales. Se nota cuando te hablan con verdad. Se nota cuando son casos verídicos. Hubo casos verídicos, producer. Eso está padre. Porque porque entonces ahí sí, ahí sí lloras con la persona. Ahí sí te metes en la historia y te indignas. Eso es lo que pasa. Entonces, muy bien por lo que les digo, mal por lo otro. Creo que las cuestiones técnicas, la iluminación, eso se puede solucionar en dos segundos. Exacto. Lo único que no te gustó fueron cuestiones que no tienen nada que ver con Rocío. Ajá. O sea, lo otro se tiene, se puede solucionar rapidito. Si tuvieran una mala conductora como, como Mimi, no. Ahí sí no. Es que es a lo que voy. Le cambias a Mimi contigo, que ayer era Carmen contigo. Ajá. Y entonces la ves completamente iluminada, que parece que resplandece. Tenía invitada a a Mónica Garza. Sí. Y a una señora que es como, tiene una fundación de niños perdidos. Y a Inés Ains también. Y a Inés Ains, con la conductora de deportes. Y entonces le cambias y ves todo iluminado, la escenografía hermosísima, todo el tipo de letras que manejan, rosas. Y ellas, ¿no? Pero entonces esto lo solucionas con un buen diseñador gráfico, con un buen iluminador, con buena producción, este. Porque los otros programas. Y lo logran. Los otros programas de imagen no tienen ese problema. Están súper iluminados los matutinos. Ajá. Me gusta mucho de la iluminación de primera mano. Ándale. Esa iluminación me gusta mucho. Se ven muy bien. Porque, por ejemplo, Mónica Noguera, que esos ojos, Mónica Noguera, ¿qué onda contigo? Este, se resaltan, se ven, ¿no? Pues es que los ojos expresan todo. Exacto. Entonces tienes una persona que sabe expresarse también como lo es Rocío, que entonces hay que arroparle en ese sentido. Esas son mis críticas constructivas. Ahora, tengo los ratings en mi teléfono. Tengo las audiencias de cómo le fue a Rocío Sánchez Azuara. Antes de hacer los ratings, vamos a agradecer un súper chat de María Fierro. Nos manda cinco dolarotes. Ok. Muchas gracias María. Y nos manda un emoji de un, de un limoncito con ojos de corazón. Muy gracioso. Muchas, muchas gracias María. Venga, muchas gracias de verdad por su apoyo. Es, es, no sabemos cómo pagarlo más que tratando de hacer un buen programa para ustedes. Mira, aquí está. Ahora, acércate Rocío, estos son los ratings nacionales. Ok. Los ratings nacionales, acércate Rocío, tuvo en su primera medición, recuerden que se van midiendo por cada 15, ¿no? Sí. Cada 15 minutos, 410 mil. Gustavo Adolfo le dejó 437 mil. Ok. Ok. Entonces, ella lo bajó poquito, 410 mil, 397 mil, 405 mil, 379 mil, 363 mil y 350 mil. Ok. Voy con la competencia directa que es... Mimi. Mimi. Mimi contigo. Mimi contigo. Que sigue sin aparecer. 532 mil. Ok. A ver, acá hubo un bajón considerable. Ventaneando le deja 636 mil. Y ellos lo bajan a 532 mil. Más de 100 mil personas se van. Dicen, aquí con permiso Mimi, no. No Mimi contigo. Luego 498. Baja más. Luego 491 y 455 mil. Cierra Mimi contigo. Cierra Mimi contigo. Que solo es una hora. Ok. El de Rocío es hora y media. Y pues está muy pegadito. Ayer sí ganó Mimi contigo. Pero están pegados. Están pegados. O sea, fue un buen debut. Para hacer un programa de Azteca, que es una cadena que tiene muchísimos años y de imagen que es relativamente nueva. Es un gran logro, ¿no? Fue un muy buen número. Siento que fue un buen número, ¿eh? Porque es un buen debut. Porque entonces quiere decir... Es un empate, ¿no? Exacto. Es prácticamente un empate y seguramente entonces pronto habrá una competencia más cañona. Que si devuelven a Mimi, ya la hizo Rocío, ¿no? Es lo mejor que le podría pasar. Sí, sí, sí. A Mimi contigo, dice Alan Hernández. Rocío y Mimi de bajada en la medición, dice César. Oiga, ¿quieren que les diga a ver los ratings? Ya que ando en esta, pues voy ventaneando de primera mano, ¿no? Mira, de primera mano 302, 367, 323, 341, 386, 413, 369 y 437 mil, ¿eh? Casi medio millón. Aquí, estos son los ratings nacionales. Y luego está... 658 mil, 651 mil, 679, 713 mil, que es un número más alto, 647 y 636. Ese es el rating. Están cerca. Se están acercando. Ahí te lo dejo de tarea. Un aguas no les caería mal. Ajá. Mañana regresa Galilea Montijo al programa Hoy, dice Alberto Bueno. Sí, lo anunciaron hoy, ¿no? Sí, ya, ya por fin. Tenías poquitos síntomas todavía, ¿no? ¿Quieren que les diga el rating de venga y de hoy? Para regresar ya no debería tener ninguno, ¿no? Pero decían que tenía poquitos. ¿Quieren que les diga el rating de los matutinos? Púchaselo. Me voy comilo de media. Sale el sol, sale el sol. Y por cierto, el que sigue muy bajo es Pisa y Corre, ¿eh? Les está costando mucho trabajo funcionar sin Nacho. Fue un golpazo el que les dio. Sí. Sale el sol, 243, 271 mil, 263, 199, 169, 165, 229 y cierran con 204. Luego en Televista, pues es hoy, ¿no? 689, 673, 698, 715 mil, 693 mil, 655 mil. Son las mediciones minuto a minuto, ¿no? Cada 15 minutos. 595 mil es el horario más bajo. 610, 662, pues ¿cuánto duran? Este, 751, 762 y 759. Venga la alegría. Venga la alegría. Tiene algo interesante. Va a la alta, o sea, va para arriba. Va subiendo. Va subiendo, va a la alza. Mira, venga la alegría. 359, 356, 396, 473, 465, 471, 576 mil cierran. ¿Ok? ¿Qué es cuando le pegan a? Cuéntamelo ya. Cuando ya se empatan, ¿no? Que empiezan. Ajá. Y cuéntamelo ya, ya por último les digo, 694 y terminan con 606, pero hay momentos de 500 mil. Eso. Así las cosas, esas son las audiencias reales de la televisión mexicana. Dice Darío, ustedes se acercarían a Rocío o dejarían que Mimi esté con ustedes. Les controlen. No, yo sí me acerco a Rocío. ¿Qué se acercarían a Rocío o dejarían que Mimi esté con ustedes? No, yo con Rocío. Ya, ya les dije que yo con Mimi no. Yo con Mimi no, porque me aventó el humo de su cigarro en mi carita. Ay, pero qué rencoroso, oye. Pues mira, aquí eso no se olvida. Eso no se olvida a producir. Me voy a ir al infierno por rencoroso. ¿Cómo de que no? Sí, hombre, te estás haciendo daño tú solo con ese rencor. Claro. Ninguna de las dos, dice César Coronel. Yo con Carmen, dice Fabi. Me acerco a Rocío, dice Lupe Reyes. O sea, a ver, a ver, vamos a hacer la pregunta bien. Como gente decente y civilizada. Como gente civilizada. A ver, si tú tienes un problemita, ¿no? Por ejemplo, tú tienes muchos. No, yo no tengo. O sea, tú tienes muchos. Y yo también, muchos problemitas mentales. ¿A quién te acercas? ¿A Rocío o a Mimi? Yo a Mimi me acerco si me quiero ir al karaoke. No, yo me, sí. Rola la rola. ¿Cómo se llama? Yo me acerco a Rocío. Ajá. Si quiero un buen programa. Pero también a Carmen. Si quieres que te solucione tus, tus poemitas. Si quiero desembuchar ahí todo lo que traigo dentro. Pues con Rocío. Bueno, pero también con Carmen. ¿Eh? ¿Con Carmen? No me cae bien. Pero Carmen no cuento porque no la van a dejar. ¿Cómo no? Esto es suplente. Pues no será una ardida ahí para, perdón, para dejar a Mimi y a Carmen, ya que vieron que no le, que no le solucionó. Mira, a mí no me compliques la vida. Yo tengo demasiados problemas como para sumar ese. A mí, que me regresan a Mimi en dos semanas y ya. Luisa Fernanda dice a Rocío, Matilde Velázquez a Carmen, ella se va a quedar. Yo con Carmen, dice Cecilia Castro. Acércate a Rocío, dice Daniel. Pues está muy pareja la cosa. A ninguna, dice Yamilet. Exacto, amigo. Yo a la que si nunca me acercarías a Laura Bozzo. Porque para empezar me va a gritar, me va a decir, me va a decir las cosas a gritos y me da miedo. Pues sí. No, Laura Bozzo sí, descartada totalmente. Dice Juliette Rávago, amigos, hace rato que no me leen, pero lo que importa, no importa. Aquí siempre fiel. Esa, Juliette, muchas gracias. Mira, dice Betty Cazares. Ja, ja, ja. El producer tiene muchos problemitas mentales. Ja, ja, ja. Ay, Alexito. Alma de la Garza. Alma de la Garza dice, con ninguno de los dos son simples programas de entretenimiento. Allí estamos suponiendo. Mira, ya nos quieres arruinar el evento. Está uno aquí suponiendo, uno imaginando en lo bonito. Y vienes y nos dice, es como cuando te viene y te dice, es una novela. Pues ya sé que es una novela, pero me quiero divertir. Me quiero despejar y olvidar un poco, ¿no? De que hay pandemia y de que hay todo. Y me pongo a ver a Rocío, me pongo a ver a Carmen, me pongo a ver. Exacto. Lo que sea, menos noticieros, ¿no? Exacto. Bueno, vamos.